Soy Alfredo. Tengo 25 años. Por casi 15 años he intentado ser ciclista de montaña profesional. Digo intentado porque no lo he conseguido. Aún. No me excuso. Soy culpable de lo que he ganado y lo que he perdido. Me he puesto por buen camino y también yo mismo me he quitado de él. A partir de este momento todo cambiará. Mi mente, mi corazón, mi dedicación están enfocados a conseguir ese sueño que se ha forjado por casi 15 años. Y estoy seguro que lo voy a lograr.